Oye, hablando de Puerto Rico, Argelia, te tengo la promesa de llevarte a la Isla del Encanto. Tengo, mira, yo tengo en mi lista la Isla del Encanto, Puerto Rico, tengo Cuba, también quiero ir a Cuba. Pero, espérate, tranquila. Primero la isla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Primero la democracia y luego el comunismo. Te iba a llevar en un crucero, pero están cancelando los cruceros, la parada en San Juan, N. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿La violencia? No, ¿serio? ¿Por qué? No, te pregunto. ¿Por qué? Estaba leyendo que muchas líneas de cruceros para el próximo año van a empezar a cancelar sus paradas en San Juan. ¡Oh, wow! En mi viejo San Juan. Apenas que te iba a llevar, Argelia, en un crucerito. Sí, sí, cómo no. Por todo el Atlántico bonito, por todas esas islas. Apenas. Es más, yo le dije, quiero hacer el recorrido que hizo Colón. ¡Ah! Sí, en esas carabelas. Como la pinta, la niña y la santa amarilla. Sí, sí, sí. ¡Ah, cómo trabajamos! ¡Ay, que tenés digital y te quejas! Como dicen en inglés, it's the last stretch. ¡Yeah! Es el último estirón. Ay, se escucha raro en español, ¿verdad? Sí, porque es como que ya... Sí, sí. Estiró la... ¿Qué? Te vas a petatear. ¡Ándale! The last stretch. We can do this, Omar. We can do this, guys. We can do this, guys.